La humildad es una virtud que a menudo se pasa por alto en nuestra sociedad, pero es una de las cualidades más hermosas y poderosas que podemos desarrollar. ¿Pero qué es la humildad? La humildad es la habilidad a reconocer nuestras propias limitaciones, aceptar nuestras imperfecciones y valorar a los demás sin sentirnos superiores. Grandes líderes y figuras espirituales a lo largo de la historia han demostrado la importancia de la humildad, enseñándonos que la verdadera grandeza no se encuentra en la riqueza material o el poder, sino en la capacidad de servir y apoyar a los demás. La humildad nos permite aprender sobre nuestros errores, crecer como personas y conectar con los demás en un nivel más profundo y significativo. Comparte tus pensamientos sobre la humildad en los comentarios y no olvides suscribirte para más reflexiones inspiradoras y mensajes de sabiduría.